Son incontables maravillas las que Jesús me ha hecho desde que nací Es admirable consejero y padre eterno, maravillado estoy con Dios por lo que jamás olvidaré mi vida Que toda honra y toda gloria es para Él, que nada puedo, nada tengo y nada soy Si no es por su misericordia y su amor Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos, el mismo ayer y hoy mañana lo será Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos, el mismo ayer y hoy mañana lo será Son incontables maravillas las que Jesús me ha hecho desde que nací Es admirable consejero y padre eterno, maravillado estoy con Dios por lo que jamás olvidaré mi vida Que toda honra y toda gloria es para Él, que nada puedo, nada tengo y nada soy Si no es por su misericordia y su amor Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos, el mismo ayer y hoy mañana lo será Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos, el mismo ayer y hoy mañana lo será Haré memoria de sus prodigios que Dios ha hecho en mí Haré memoria de sus prodigios que Dios ha hecho en mí Bendito sea por mi El reto en alto a Jesucristo a donde vaya y con mi musica Amén Capaz En alto a Jesucristo a donde applications